Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de Cluster TIC Navarra, organizada por ZEIN, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, y ATANA, la Asociación de Empresas Navarra de TIC, en el marco de Cluster TIC impulsado por el Gobierno de Navarra. Los Clusters son foros integrados por empresas, por centros tecnológicos, universidades, agentes sociales y gobierno que permiten dinamizar la competitividad al incrementar la capacidad de innovar y detectar las nuevas posibilidades en tecnología, producción o comercialización. ¿Y por qué está aquí ZEIN? El papel de ZEIN dentro del Cluster es más un papel de dinamizador, de impulsor, de ayudar a poner en práctica todas esas iniciativas que puedan surgir en las reuniones del Cluster, hacerlas una realidad. Y además estamos en ello porque ZEIN es una entidad que lleva trabajando, sobre todo centrada más en lo que pueda ser apoyar a que las empresas incorporen las tecnologías de la información y la comunicación, pues más de 10 años. Hemos hecho cantidad de jornadas, cantidad de actos divulgativos, de concursos, de formaciones, con ese objetivo. Nuestro interés como asociación dentro de lo que representamos a TANA, que venimos a representar al 80-90% del sector TIC de Navarra, que recoge a las empresas audiovisuales y a las empresas de tecnología o de informática como comúnmente conocemos, Nuestro interés es, dentro del Cluster, jugar el papel de la oferta del sector hacia la demanda. Evidentemente, nuestra necesidad es conocer a la demanda y llegar a hacer, digamos, dos papeles, dar a conocer nuestros servicios y evangelizar en la medida de lo posible en el uso de las TIC. En total se presentaron 38 proyectos, variedad amplísima. Al final era exactamente el mejor proyecto TIC y que había muchísimas posibilidades. Y bueno, solamente ya, pues felicitaros a todos los que habéis participado, a los ganadores, lógicamente, pues, una mayor felicitación, como no. Y animar desde aquí a todos a presentarse, dando a las empresas TIC, como al resto de empresas que están implantando y aplicando las tecnologías a su empresa, a animarse a que se presenten a las siguientes convocatorias. Yo creo que la importancia de las TIC no lo duda nadie. Yo creo que el mundo actual es fruto de las TIC. Innovar es introducir cualquier modificación, cualquier nuevo elemento que mejore la vida, mejore el valor añadido, mejore los resultados de una empresa, por pequeño que sea o por grande que sea. Hemos visto empresas que se dedican al sector o están próximas al sector primario de la agricultura, al sector comercio, al servicio, a la construcción. Hay que valorar la gran importancia del sector. Los tenéis que sentir muy orgullosos, muy confiados en el futuro, muy deseosos de servir a la sociedad y que la sociedad os repercuta y os compense por el servicio que les dais. Se otorga el premio a la despensa de Navarra. Hace entrega del premio Miquel Martínez, presidente de Atana, y recoge el premio Chema Lacunza, gerente de la despensa de Navarra. Grupo de obras especiales. Entrega el premio Doña Begoña Uriel, directora general de Empresa del Gobierno de Navarra, y recoge el premio Felipe Valencia Austarroz, director de Sistemas. El premio recae sobre la empresa Geoactio. Hacen entrega del premio Carmen Leza, gerente de ZEIL, y va a recoger el premio Diego Bujanda Bustillo, director de Telecomunicaciones. Para D4D, ingeniería visual, hace entrega del premio Don José María Roch, consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, y recoge el premio David Urdanoz, director general de D4D. Aplausos. 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 Aplausos.